Tenemos que seguir actuando con austeridad y la campaña va a continuar. No pueden haber excesos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tenemos que ahorrar para ayudar a la gente más necesitada. Esto de los organismos que crearon, que fue un abuso, porque para poder saquear, crearon muchos organismos con el propósito de simular, de que se atendía a la gente, de que no se permitía el racismo, de que se cuidaba a los niños, de que había transparencia, pura pantalla, pura simulación. Y crearon organismos para todo. Entonces vamos a ir aquí, dando a conocer cuántos organismos crearon y cuánto cuesta. Porque muchos de esos organismos ni los conocen la gente y mucho menos sirvieron. O sea, no hicieron nada. Al contrario, los crearon para que se simularan, se hicieron de la vista gorda. Y el ejemplo más claro es el INE. Es el INE. Crearon todo un aparato durante todo este periodo, costosísimo. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo. Y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Nosotros triunfamos porque fue una ola. Era imposible de hacer un fraude. Pero en las elecciones anteriores lo permitió el INE. Entonces un día vamos a presentar aquí la estructura del INE y lo que cuesta. Y buscando reajustar las estructuras, que no haya duplicidades. Por ejemplo, esto del Instituto contra la Discriminación. Entonces esto lo puede manejar o puede depender de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y lo mismo, me enteré de otro organismo. Para la defensa del niño y de la niña. Y así crearon para todo. Porque era simular y cooptar. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ahorrar. Lo mismo en el sector energético. ¿Y qué pasó con la reforma energética? ¿Sirvió? ¿Ayudaron todos estos organismos para que aumentara la producción? ¿Para que se acabara la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad? Pues no. Además, ya no cumplen ninguna función. Porque la gente votó por un cambio.